Hola, muy buenas una vez más hoy el More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana con la reapertura de los cines en la Ciudad de México y en algunos estados de la República y frente a la lógica disyuntiva que enfrenta un público que va regresando poco a poco a eventos presenciales hay una muy buena noticia en Cineteca Nacional, Cine Tonalá y también de manera digital en la plataforma MUBI una retrospectiva o ciclo, llamémoslo como queramos, sobre la obra del brillante cineasta hongkongués Wong Kar Wai de la media docena de títulos que componen esta muestra, hoy me gustaría hablar de mi película favorita del director que es In the Mood for Love, una cinta redonda que concentra todos los elementos de un estilo reconocido y aplaudido por todo el mundo que fue además seleccionada hace muy poco tiempo por una lista que conformaron una serie de críticos de muy diferentes nacionalidades como la segunda mejor película que se ha filmado en lo que va de este siglo sofisticado retrato del desamor y la desilusión, In the Mood for Love y el cine de Wong Kar Wai están consiguiendo a través de su uso de la música, de su delicada imagen construida en sociedad con su cinefotógrafo de cabecera Christopher Doyle algo que ni siquiera el cine comercial y grandes blockbusters habían logrado y es que poco a poco la gente se vuelva a acercar a estas proyecciones presenciales muy buenos resultados en la oferta en Cineteca y para quienes todavía no se animen a volver ahí está Movie, invitamos a revisar una maravilla de película que es In the Mood for Love y toda la obra de Wong Kar Wai en estos días cuídense mucho, díganme qué les parece la película y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas ¡Hasta luego!